Música Esto es algo, esta es la parte serie del show No, de verdad, ahí es la parte serie Pero es que yo, en el viaje que hice a Canadá En Calgary Nosotros llegamos, imagínate, yo me había presentado en enero En enero no, en marzo, me había presentado en Toronto Con un frijo de puta Menos 20, súper chévere Y con un poco de maracucho Que me decía, yo no sé qué hago aquí Todo horrible Y ahorita fuimos en verano Laura y yo fuimos para allá a hacer el show ¿Quién se quiere ir? Y fuimos a Calgary Que es una ciudad muy bonita En el norte, norte, norte Yo nunca había estado tan en el norte del planeta Tierra No hay nada lejos para el coño Y que el viaje es eterno Y fuimos a Calgary Y tuvimos una función muy bonita Porque allá los venezolanos además Se fueron todos los petróleos de venezolanos para allá Y lo que nos estamos perdiendo en Venezuela De toda esta gente trabajadora y maravillosa Y allí conocí en la función Hicieron una cena para recibirnos Y conocí una chica maravillosa Una chica venezolana Se llama Alexandra Y ahí estuvimos cenando y compartiendo Ella es sobreviviente de cáncer La operaron Tenía cáncer en las cuerdas vocales Y fue sobreviviente Ella creó junto a otras personas Una fundación maravillosa que se llama Ser fuerte es mi destino Esta fundación es venezolana Y ellos ayudan a los niños venezolanos A empezar o continuar sus tratamientos Cuando no tienen manera ni tienen dinero para hacerlo En la función de Calgary Parte de la entrada que fue Que pagaron la gente para ir al show Fue donada a la fundación Y después la fundación En el show de Vancouver Que fue después al día siguiente También parte de la entrada fue donada al show Y ella se presentó con nosotros en el show de Calgary Y la verdad conocí a una princesa Que hoy está con nosotros junto a otra chica Que se llama Oriana Así que me gustaría invitarlas al escenario Para que se unan y presentárselas Son dos hermosas niñas venezolanas Alexandra tiene 21 años, ¿verdad? ¿Tienes Alexandra? 25, pero es que tú tienes cara de 12, mi amor Cara de 12 Ella se llama Alexandra Ella se llama Oriana Oriana también es como vicepresidenta, ¿verdad? De la fundación Ser fuerte es mi destino Y ellas, yo me comprometí en Calgary Y le dije a Alexandra A mí me gustaría que mi show formara parte de tu fundación Y que nosotros pudiéramos donar parte de la entrada a tu show Y que además la gente pudiera colaborar Lo que quiera Un dólar, 0.50, lo que sea Lo que te sobre en el pantalón Que lo tengas que te moleste Tú lo sacas Y ellos van a dejar esta caja acá En el show, en la entrada Para que la gente pueda colaborar con lo que sea Ustedes saben que un dólar en Venezuela Cuesta 700 bolívares O sea, es un dineral Y este dinero puede ser destinado a un montón de niños Que ellos están ayudando para su tratamiento Así que me gustaría que dieras unas palabras Sobre lo que hace la fundación Porque tú tienes mucha más información que yo Para que lo comuniques con el público Que está presente Y que nos ve en el mundo a través de la web Bueno, primero que todo Buenas noches y gracias por invitarnos Como todos saben La situación en Venezuela es muy complicada Ya pasar por esta enfermedad Es sumamente difícil Tanto Alexandra como yo somos sobrevivientes Y ya en nuestra época Era complicado conseguir medicamentos y demás Imagínenselo ahorita Imagínense tener que ver a tu hijo pasar por esto Y saber que no puedes pagarle la operación Porque muchos hospitales no pueden Y las pocas clínicas pues son sumamente costosas Nuestra fundación empezó en un principio Como un movimiento para ayudar a Alexandra Para recaudar fondos para su tratamiento Y de hecho ella pudo operarse Gracias a que otra fundación le dio el dinero Así que ella está aquí Gracias a que personas como ustedes donaron Y se lo hicieron posible Y una vez que ella estuvo curada Pues quiso devolver parte del recibido Y nos unió a personas jóvenes Que simplemente de una u otra manera Habíamos sido tocados por esta enfermedad Y pues queremos tratar de ayudar a esos niños Que pasan por esto Nosotros tenemos dos misiones principales Por un lado es regalarles sonrisas Tal como hace George aquí Porque esta enfermedad es muy difícil Es muy fácil de caer Y lo que queremos es recordarle a esos niños Porque es que vale la pena que sigan luchando Y pues aunque nos encantaría solucionarlo todo Con sonrisas Pero no se puede Tratamos también de cubrir los tratamientos Exámenes que tengan que hacerse Y nuestra meta principal Es poder costear ya completa la operación de un niño Tal como sucedió con Alexandra Y que esperamos que con ayuda de personas como ustedes Podamos lograrlo muy pronto Buenísimo Y sé que lo vamos a lograr Esta caja la traen ellas La trajeron hoy Es una caja Yo les dije Vamos a poner una caja en el show En la entrada Nosotros vamos a donar un dólar por entrada En cada persona que venga y pague la entrada Va a ser donado un dólar el show Y ustedes pueden donar lo que sea Es que no hay una medida No es que Ah, es que tiene que ser 10 dólares No, es lo que sea Así sea sencillo Porque sabemos que un dólar Son 700 bolívares en Venezuela Entonces cualquier dólar que ustedes tengan No tienen por qué hacerlo a juro No es obligado Ni que le van a tomar una foto Ni que van a decir El sello, la firma Y el número de cédula Y la visa Y si usted es legal en el país Muestra aquí No Simplemente De colaboración De nota Esto va a estar aquí En el show siempre No es que va a ser hoy Va a ser O sea, las quiero presentar hoy Porque ellas vinieron De una manera formal A presentar la caja Para que no digan Y yo, Harry Ahora te estoy pidiendo plata Con una manito rosada ¿Qué es eso? Para que la gente sepa Y la gente nos vea Y diga Y entienda lo que va a ser Esa cajita Allí en la puerta Para que la gente que llegue Pueda donar algo O sea, como cuando uno está en el avión Cuando uno está en un lugar Que pueda donar una moneda Un billete Y eso va a ser Pues llevado directamente a ellas Que lo va a venir a buscar Oriana Y eso va a ser Llevado a los niños venezolanos Así que Por supuesto Quería presentárselos De una manera formal Para que eso sea así Gracias mi amor Gracias por estar Aquí Gracias por compartir con nosotros Un aplauso enorme Para estas dos hermosuras Dios las bendiga Dios las cuide Además son hermosas Son niñas hermosas Que uno nunca piensa Porque eso es una cosa Que uno cree Que nunca le pueda tocar Y Dios nos ampare a todos Porque eso es uno Uno pide Y lo que uno que agradece En el mundo Es la salud La primera la salud Y después lo que sea La casa El carro El perro El niño El gato Lo que tú quieras El marido Que te dé lo tuyo en la noche Todo eso después De que tengas salud Y eso es lo más importante Y uno tiene que agradecerlo Todos los días Y todas las mañanas Que uno se levanta Que uno se levanta Y respira Y decir Coño Por lo menos estoy sano Estoy vivo Así sea Pasando la situación Que sea No importa Todo eso se puede superar Pero sin la salud Es muy complicado Así que por supuesto Cuando yo conocí a Alexandra En Calgary Dije Que maravilla Poder ayudar a gente Como ella Que son unas Bellezas de niñas Dios las cuida Las proteja Y siempre les dé salud Bueno Imagínate tú Estas maravillosas noticias Que voy a presentar A continuación Atleta polaco Se va de borrachera Y paga taxi con medalla de oro Este es un inútil chico Pero por favor O sea Yo le decía Pero es que esto El mundo que nos pasó Este ganó Ah gané la medalla Vamos no Se fue de rumba Trago 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 Y no tenía para pagar Usted Ya va Espera Espera Que donde está la plata Que yo deje Ay bien Tengo una medalla de oro Agárratela ahí Luego me llama Y le dio Y el taxito se fue De bola Que va a ser Se llama Powell Bueno Es polaco Ustedes saben Que esos nombres No se pueden pronunciar Atleta polaco Flamante campeón De la prueba De lanzamiento De martillo En el mundial De atletismo Que se disputa En China Disfrutó tanto De la noche De celebración En su conquista Que en plena borrachera A su regreso Al hotel Pagó con la medalla De oro Al servicio De taxi Mira te quiero Chino I love you Cóprate con esto Un par de televisores Esto es increíble Bueno mira Fíjate tú Mandan a sacerdotes Yo tengo una Yo tengo una campaña Con la iglesia En este show La gente dijo Harrison Nosotros somos católicos Mandan al sacerdote A prisión Por tocar a mujer En pleno vuelo Pero vamos a ver Aquí está el hombre Mira tú Claro ya se dejó tocar No me vengas con cuentos Ella dijo Ay padre Pero que cosa vale Yo estoy sola Padre No me hagas esto Que yo entre Padre nuestro Y padre nuestro No sé que pueda pasar Este señor Dicen Es un sacerdote católico Que tocó los senos Los mulos interiores Y la ingle De una mujer En un vuelo nocturno Fue tenenciado A un año de reclusión Seis meses En una prisión federal Y el resto del tiempo No podrá salir de casa Esto ocurrió Él se llama Marcelo De Jesús María De 46 años Residente de la comunidad De Bayermo En el condado De Los Ángeles O sea Este señor Es angelino De por allá Sus necesidades Sus momentos oscuros Sus momentos nocturnos En un vuelo El muñeco pide ayuda Bienvenido 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 Porque tú te entregas Al señor Te entregas al señor Pero el señor No te puede hacer nada Con el muñeco Y el muñeco está vivo El muñeco no está muerto El muñeco aquí estoy Aquí estoy bienvenido Hay una mujer al lado De ahí al lado Bienvenido Y el muñeco Porque hay gente Que tiene que vira para allá Vira para allá Y hay gente Que tiene que vira para acá Y hay gente Que vira para acá O sea Depende del caso Porque hay mujeres Que me han contado Y yo Harry Y el hombre Cuando se le bajó La patada Viraba para allá Viraba para allá Y yo le decía No me seas infiel Mírame de frente Este señor Este señor Que tiene su muñeco Porque todo cura y monja Tiene su deseo No me vengan Con cuento Que yo me entregue al señor Yo con mi voto Eso no existe Eso no existe El cuerpo no entiende eso En la noche te hace Te late Tuki 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 Te hace un llamado Un pedido Un llamado del señor Un llamado de luz Hazme el favor Y ayúdame Entonces Porque la gente dice Yo me entregue al señor El señor no hace nada El señor debe de ser rey Y dice ¿A quién? A mí Yo estoy aquí arriba Entrégate tú Búscate a alguien Que te ayude En un momento dado Por eso existe El dicho que dice Ayúdate que Dios Te ayudará Pero ayúdate tú mismo Entonces Yo le pido a la iglesia Le pido a la iglesia Porque para que no pasen Este tipo de cosas Mira A mí me gusta La religión judía En ese aspecto Los judíos se casan Son Los rabinos Los rabinos Ellos tienen su matrimonio Su cosa bonita Y tienen como 14 hijos Pero ellos no paran Ellos no se detienen Ellos no ven sábado Sensacional Ni sábado gigante Ni nada de eso Esa gente es fija Todas las noches Voy contigo Martillo contigo Entonces Pero a mí me gustaría Que la iglesia Hubiese un llamado De concientización Y la gente Se casase A mí me gustaría Coño ¿Para dónde va? Para la boda Del padre Alberto Claro ¿Para dónde va? Para la boda Del sormartirio ¿Sormartirio se va a casar? Sí Hizo las tetas Y se casó ¿Sabes que el sormartirio Tenía las tetas caidísimas? Ella se la levantó Con su hijo marido Y se casó No puede ser El sormartirio Está de los nervios Sí El sormartirio Se desató Y dijo Que el señor Este contigo Porque conmigo está él Claro que sí Es que es así No me hagan esto Yo quiero que las monjas Y los curas Se entreguen al Dios Y a una persona al lado Y que los acompañe A la noche Y le arranque la espalda Porque no es lo mismo Dormir solo Que dormir que alguien Te arranque la espalda Y diga Al obvio En la pata de la oreja Y tú Tu flor haga Chuki 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 Porque no es así Entonces Pasan estas cosas Baja en un vuelo El cura se montó Seguro que la señora Estaba nene Con mi amor Tipo para bailar Y el tipo empezó Mira Y si yo te excomulgo En esta oscuridad Pues sabes que Los aviones Esos aviones De Los Ángeles para acá Son cinco horas y media Yo he viajado Eso es horrible Y uno ladillado Porque uno va así Y te dice Que puedes tirar las piernas Y uno así que Y uno Y ahora dormía Apaga el avión Malísimo Entonces uno Y te dan una cobijita Sabes que los aviones pobreza Te dan una cobijita por aquí Como que si eres La niña clara La de Heidi Paralítica Te arropa nada más Esta parte Porque yo detesto La cobijita que dan Los aviones La cobijita que dan Los aviones Viene del dicho De uno tiene que arroparse Hasta donde llegue la cobijita Dime que no La gente le da Esa cobijita Que uno se arropa Parece la niña clarita Y uno se arropa Y así Y uno en la noche Y yo no duermo Yo no duermo sentado Entonces yo voy así Agarradito Porque además me da pena Porque uno se empieza a dormir En el avión Y uno abre la boca Como un idiota Y uno es que A mí me da pena Horrible Yo me llevo al lado Siempre a Laura Siempre a Laura Y Laura y nosotros Dos así recontaditos Parecemos dos borrachos Y es horrible La gente Yo me grabo En los videos En Instagram Paso videos Cantando en los aviones Y la gente le dice Yo Harry Pobre señora Que tenés al lado Y dice Laura Y Laura sí Qué pena Dios mío ¿Por qué me hacen esto? Y uno va arropadito así Uno horrible Veníamos de Ecuador Y con la boca abierta Y ay no Una pena Claro ese señor No tampoco dormía La tenía la señora al lado Seguramente en un movimiento Se le salió una parte Una oriola De su parte De ella Su íntima Y él dijo Ay Dios mío Parecía una hostia Ay quién Quién fuera Que hiciera servicio A esta obra Más o menos Y tocose Y ayose Ayose cosas Y por supuesto Le mueren Mira desgraciado Chicos Tú eres un cura Porque ni siquiera Me vas a resolver No te vas a casar conmigo